Jennifer, muy buenos días familia, tengo información importante que darles, así que vámonos directamente hacia las temperaturas, un sistema de baja presión todavía sigue estacionado, afectando lo que es nuestra costa este, estamos viendo bastantes lluvias con tormentas eléctricas en Miami, máximas de 84 grados, al igual que en Washington DC, máxima se mantiene en los 71 cielos un poco más nublados, además que las alertas de posibilidad de inundaciones repentinas podría aumentar, así que esté pendiente de cualquier aviso de las autoridades locales, pero bueno, ahora vámonos hacia el solecito, temperaturas más bien más cálidas por Nueva Orleans, 93 grados como máxima y mínimas de 74, se mantienen también cálidas, así que a sacar esa ropa ligera y ya temperaturas mucho más agradables en Boston, máximas de 74 y mínimas de 55, hasta acá es toda la información en el este, nos vemos en un ratico y no puedo esperar para ver a Jules hipnotizado, a ver si ya deja de coquetear tanto, regreso con un super bueno de tormentas eléctricas y precipitaciones, ahora vámonos a temperaturas mucho más agradables, tenemos 82 grados como máxima en Denver, con poca nubosidad, pero Phoenix, eso sí, amigos, tengan mucha precaución, temperaturas muy calurosas, casi llegando a los 100 grados, con cielos completamente despejados, y buenas noticias para quienes se encuentran en Las Vegas, ya que aquí las temperaturas han bajado 10 grados exactamente, se mantienen estos cielos completamente despejados, pero perfectos para salir a pasear, estar en la piscina, luego en la tarde caminar, ahora para nuestros amigos de Salt Lake City, aunque las temperaturas se mantienen en los 79 grados, tenemos todavía chubascos y tormentas eléctricas, y las mínimas bajan a los 53 grados, y me despido con nuestros angelinos, quienes estarán gozando de temperaturas bastante agradables, 73 grados, poca nubosidad, y mínimas de 57 grados, hasta acá es toda la información del tiempo, recuerda que nos vemos mañana, y seguimos con más diversión aquí en Buenos Días Familia.